Hola amigos los canarios, hola mi youtube que tal como estáis espero que bien como siempre hoy sábado mira llevo aquí son las cinco y media de la tarde y llevo desde las 12 de la mañana aquí metido sábado hace un día todo el mundo todo la playa estoy aquí aquí usted diré estos tíos de los tomas como un trabajo este me encanta lo que hago me encanta disfruto con ellos disfruto muchísimo mucho 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 muchísimo mucho 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 pero ahora no podemos mirar yo cuando veo estos pepinos de ejemplares esto de aquí yo estoy a mí me encanta lo que hago encantar me diré este tío y la vía que robo la blanca mirar con el pigmento en condiciones y lo voy a ver ve a ver lo que es un robo la blanca pero en fin a lo que vamos vamos a ver ahí están comiendo le sale un poquito y ya diré cómo hago yo todo 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 en fin señores vamos a hablar de la compra de aves y la para la mejora es decir aquí obviamente ahí estamos todo 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 va a concursar lo que tú intenta buscar un caso un caso yo busco un caso de personas porque porque voy a mí yo quiero ser aunque no lo creáis quiero ser quiero ser uno de los mejores criadores del planeta tierra los quiero ser porque porque me encanta lo que hago yo con ustedes mira yo disfruto enseñando cómo hago todo sin tapu porque igual digo que hay pie o os digo que hay mierda o también puede decir que va esto mucho mejor no es mirar que está aquí todos los albinos pisados ya esto tiene otra hechos voy por la anilla o lo voy a decir concretamente hoy se veis 364 voy para mí a 364 lo he anillado no sé a ver no es para que no he anillado esto o eso hoy hoy he anillado de las 3.40 para adelante está ahí un tirón y tengo que seguir pero en fin es decir a lo que vamos no nos debiemos compras es decir aquí pones juan es que tú compras los paros tú tienes más de paro pues claro que sí vamos estamos estaremos eso es una tontería obviarlo es decir yo por ejemplo digo voy a meter mi enfocar en el ala blanca pero en los marfiles en los amarillos marfiles porque lo que he hecho comprar los meores cabrías he comprado este en plan este y este no es el mío este y este equipo lo he comprado vamos a ver después digo nada de falta intenso que es lo que he comprado la mejor paros del planeta tierra ahí lo tiene uno es decir yo he comprado para que sepáis de amarillo a la blanca esa pero es que esos son los demás míos es decir el mío ha sacado por mí mi trabajo qué es lo que pasa que me parece a mí para mí de esto es hipócrita perdón queda cortado y obviamente cuando tú estás comprando un paro que te valen más de lo normal tú qué es lo que haces intentado mover compra por ejemplo yo no voy a poner ejemplo de los amarillos a la blanca o de los mejores criadores si yo lo soy por tú intenta tener lo mejor en tu aviario claro si tú quieres un aviario deportivo es que eres paro que estén reconocidos durante un estándar que son de los mejores que hay respecto a un estándar obviamente están ahí pero somos hipócrita pues claro que sí yo intento mejorar todos los años todo lo que puedo y por eso tengo esta cantidad de paro y esta cantidad de paro y aquella cantidad de paro pero de aquí a lo mejor para con kurdo valen 10 10 pausas el mejor paro del planeta tierra pero de esos 10 se quedarán y tendrán que vienen más cantidad más cantidad más cantidad de más calidad más cantidad más calidad más cantidad y lo mejor para hacer un equipo poco hace tres o cuatro equipos por cinco le gusta los paro más fino otro más grueso más con más plumas otro más talla menos talla más fino y así puedo ir jugando esos odios vamos a ver los mosaicos voy a meter mosaicos porque ha cogido el mejor criado para mí de planeta tierra que risa rodríguez nadales y la he cogido 10 pausas o calma de hoy lo de esto ahora mira lo que me está dando esa cabeza y eso de ahí y es lo que estoy teniendo unos mosaicos o de 10 que son de esos mirad mirad que mosaico estoy teniendo calidad la calidad hay que pagarla esto es, os voy a poner un ejemplo como el que dice un coche yo tengo un Renault yo tengo un Renault con motor Mercedes pero un Mercedes, un Mercedes y un Renault, un Renault es decir señores que si tú te gusta conducir da igual coche pero si tú quieres competir para correr te tienes que coger bueno que con el malo pues pues claro que sí pero lo bueno es bueno y lo malo es malo la verdad y lo bueno siempre va a valer bueno eso va así quedo aquí en pequeño donde quiera y no me decirme hipocresía ni nada que es así obviamente yo también al ganar mis títulos y todo pues yo voy a mantener más o menos mis precios unos precios asequibles como son lo que son pero yo intento ser de los mejores criadores para el planeta tierra o somos de ellos que me encantan y me encanta criar me encanta criar pájaros yo estoy aquí estoy relajadísimo y gracias a dios gracias a ustedes que me están viendo gracias a ti que me están viendo gracias a ti y gracias a ti yo te puedo enseñar todo lo que yo hago porque yo soy de verdad yo no miento yo igual digo que me va una mierda me va una mierda y si va bien va bien porque ahora va esto que me han nacido os voy a decir todo lo que me han nacido todo el que estaba todo el que cuando yo trinqué esto me fue muy mal mirad 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 ya le tenía 6 que le han quedado 4 ahí están ahí están mirad 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 qué padre cantidad cantidad y calidad esto ya tiene otro color mirad están nacidos están nacidos que está no sé esto no me no me gusta mucho la verdad que no sé si tendrá los pijones si pues y que la hago de comer esto para allá estos nacidos hoy estos tacos llenos de pijones por todas las este 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 que ha nacido hoy también mirad mirad lo veis que le ha dado de comer lo veis los buches que hacen vos y si no le da de comer yo empiezo a cambiar pijones y pula pa otro y empiezo a caer punta pa la barro porque ya lo tengo yo esto más que encomendado me tiré 4 días es lo que te he dicho la calidad hay que pagarla punto y si tu quieres después una viera competitivo te tienes que coger después de después que lo que hace hace una cepa de paro y yo a la cepa grande le va incorporando buenos detalles para que se sea todavía y se hace tu dinero de paro bueno bueno esto es bueno bueno después que como digo va a cuidar va y te lo dice un juez yo estoy ahora disfrutando como no disfrutan mi vida con los paros y cada vez más esto una puta mierda lo otro peor lo peor lo peor porque porque muchas veces tú quieres rentabilizar los aviarios y los embucha a mano no aquí no ni uno ni uno ni uno lo que te sabe porque es esta que te campesan la temperatura este muero prefiere que se muera lo que se quiere fuerte y bueno al punto y por esto mi paro y yo quiero seguir así porque cada vez cada año estoy peor que ha tenido un base estupendo ya de mejor ahora mirar la clase corriente de aire que hace y aquí no le paga nada mirar amarillo la blanca mira cómo están a mí crees ustedes que estoy yo no busaba ni uno ni uno ni uno que tenéis que buscarlo en buscarlo ayudarle yo no yo pienso de otra manera y así seguiré y así que lo vuelvo y el que quiera la cepa mía va a tener porque casi en 90 95 por ciento de llevar para mí están hiper contentos porque eso creen como demonios y le son lo mejor que hayan el mercado y él y encima que son buenos paro pero típicamente están muy buen cuidado y son eso mi línea genética para que me creen punto para estar o cargado de pichones todo es todo todo y a mí se viene a mirar y a los padres de donde le come mirar eso hay que pagarlo señores esa calidad hay que pagarla y eso que estén a los pichones hay que pagarlo porque después está margen después de una cepa buena que no tiene que pagar lo que es pero siempre aquí en un concurso un mundial una de una pregunta por un paro se habrá lo puesto y después de usted yo voy a coger lo que esté en los concursos porque me interesa tener paro de competición y me encanta me gusta la competición y aparte me gusta que querían bien por ejemplo esta campana del mundo quería como una puta mierda a todos por culo a la mierda pero tú te imaginas el marzo de mirar lo que me ha dado mira esto es un delíos del campeón del mundo mira mira qué pepino es un pepino de paro mira es un pepino de paro que lo flipáis es lo que hay es lo que hay y hay que pagarlo porque ustedes queréis lo bueno es que pagarlo lo bueno siempre paga aquí en todos lados bueno que tengáis buen sábado muchísimas gracias por veréis la tienda el canario punto compadre de aparte si tiene dudas cualquier cosa para hacer cuando me mueve los pichones esto mira mira ya para terminar para solas hola 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 mía ella está en el concurso del campeonato del mundo ahí lo tenéis creando hola mira no hay ni los que tiene mira cómo están los pichones hola hola y aquí mira mira hola eso hay que pagarlo si tú quieres tener eso hay que pagarlo calidad y yo por eso he tenido mucha selección y ya mismo termina la cría y lo que no me cuadre para afuera y me quedo con lo que me cuadre me quedo con el 20 por ciento del aviario con el 20 más o menos del 20 ahora 20 que es estupendo para todas las crías porque se viene esas que viene mínimo de 20 un poquito más por eso es pues bueno señores no me quiero extender mirar y quitándole como a los prisiones este conflicto y hasta otra amigos canarios a otro youtube un saludo hasta el próximo vídeo hasta luego